Vamos con la alineación de Cobán y hablemos del partido ya como tal, ¿verdad? Ya luego iremos hablando más de la celebración de Malacateco. Por cierto, estaremos el miércoles en vivo desde Malacatán con Aria Grande para toda la información de los Toros Rojos previo a la final. Aquí está Cobán, alineó con Iván Pacheco, Ángel Cabrera, Rodolfo González, Jorge Sotomayor, Eduardo Soto, Erwin el Abuelo Morales, Víctor Guay, Adrián Leites, Delfino Álvarez, Yanderson Pereira, Danilo Guerra, vamos con la alineación del conjunto de Malacateco, el que logró clasificarse a la gran final. Así están los Super Toros Rojos, Manuel Sosa en la portería, Wilson Godoy, Wilson Lalín, que lo hizo bien en este partido, Kevin Ruiz, Orlando Osorio, Claudio Inela, Maynor de León, Jonathan García, José Longo, que ha tenido un gran torneo en su Herrera y JJ Valenzuela dirigidos por Ronald Lavala Gómez. Vamos entonces, Lipe, a lo ocurrido en el Ángel Rossi. Vamos entonces a las imágenes del partido, porque terminó pagando caro el equipo del Cobán Imperial, ese pequeño problema que tenía en el arco, la irregularidad y demás. Y hablando de porteros, ¿qué me dicen de Manuel Sosa? Que en el primer tiempo evitó que el Cobán Imperial anotara un gol en dos ocasiones, esta fue la segunda, gran reacción después del cabezazo y luego termina despejando con los pies. Iván Pacheco tuvo esta después del remate de Enzo Herrera en el primer tiempo, pero vamos al segundo tiempo, al complemento que venía esta jugada de Malacateco. El pase largo, Iván Pacheco medía mal, el balón pasaba de largo, Enzo Herrera lo definía y con este gol Malacateco se estaba clasificando a la gran final por primera vez en la historia del equipo y el Cobán Imperial, pues como le decía, pagaba caro esa situación en el arco, que ya lo mencionábamos acá en Área Grande, lo mencionaba Pedro, nos lo recalcaba Sandy la semana pasada, había irregularidad en el arco, es el punto débil del Cobán Imperial y aquí Malacateco sacó ventaja de eso, uno por cero, ganó el cuadro de los Toros Rojos a los Príncipes Azules, vamos rápido con los comentarios, Pedro. Bueno, yo diría, Raúl, no sé qué pensás, estuviste en la cancha, sabes mucho al respecto, a veces pareciera que vemos el fútbol de distinta manera, pero tu experiencia jamás la voy a poner en duda. Cuando hay un partido de fútbol y de pronto ves a tus compañeros, que se comienzan a insultar y dar cabezazos, decís, ¿qué sucede? Yo lo digo por lo ocurrido entre Yanderson Pereira y Ángel Cabrera, es decir, yo entiendo la calentura del juego, sí, pero no son ellos los rivales, están enfrente, desde ahí decís, aquí le pasa algo a este equipo, y el otro rival, es decir, en este caso Malacateco, se da cuenta. Lo aprovecha. Lo aprovecha, creo que cuando esas cosas pasan, de algún modo estás mandando un mensaje al rival, no estamos bien. Bien, yo no recuerdo una semifinal en Liga Nacional, tal vez usted sí, donde dos compañeros lleguen a ese extremo. No, porque tenés que estar unido. Digo, la unión hace la fuerza. Frase trillada, aburrida, pero es cierta. Aquel que no cree en esa frase, no entiende lo que es jugar en equipo. A mí me parece que desde ahí ya se mandaba un mensaje. Ahora, voy rapidito con el tema de Pacheco. Pacheco no es que haya tenido una mala temporada. Pacheco creo que cumplió en muchos de los partidos. Y no es justo que solo a él se le achaque de que por esto no pasó Cobán. No, estoy de acuerdo. Cobán no solo pasó, o digo, se quedó corto de pasar, no solo por el error de Pacheco, sino porque no hicieron un gol, porque no asumieron la localía. Ahora, la salida de Pacheco, por supuesto que en una final no puede suceder. No digamos en una ronda de eliminación directa, en una como esta, como la semifinal. Creo que sí tuvo su responsabilidad, pero es trabajo de equipo. Así es. También faltó el gol para lavar el error de Pacheco. Yo lo dije al inicio, creo que el talón de Aquiles de Cobán era la portería. ¿Y en qué momento se vino a reflejar? Sí. Bien por Malacateco, pero creo que Cobán otra vez se queda a la deriva. Yo comparto lo que decía Sandy en las redes sociales de nosotros. Ella decía, me parte el alma ver a Fabricio Benítez así. Claro, porque lo había hecho muy bien. Cobán estuvo cerca, Raúl, de quedarse con el doblete. Y de nueva cuenta la deriva, Cobán. Y bien por Malacateco que llegó, midió, anotó y ganó. Y por otro lado, en esa cancha Malacateco no sabía lo que era ganar. Y mira en qué momento ganaron. Golpe de autoridad en la mesa para decirle al rival que sea en la final, nosotros no vamos de paseo. Sí, para mí estuvo malo eso que mencionabas de lo de Yanderson con Cabrera, porque el ser un líder no especialmente o específicamente tienes que ir a golpearte de cabeza con el compañero, sino que es mejor acercarte y por ahí decirle algo, pegarle un grito, pero no llegar a esos extremos porque comentábamos acá que el rival se da cuenta de las debilidades que en ese momento tenés y las aprovecha. Entonces yo creo que sí mal en ese momento lo de los jugadores de Cobán. Pero yo quisiera mencionar algo de lo de Pacheco también. Así como Pacheco cometió ese error también durante todo el torneo, le salvó la cabeza a muchos. Entonces acá lo que faltó fue definición, fue contundencia. No la tuvieron en este partido. Malacatán tuvo esa de Enzo Herrera que para mí... ¿Y qué definición, Raúl? Porque él ya se había pasado, ya no tenía ángulo. Sí, ya no tenía mucho ángulo. Y define muy bien. Claro, y este para mí es el jugador de la serie. Anotando un gol allá en Malacatán y anotando el gol que le da el pase a la gran final. Estoy de acuerdo. Muchos pensábamos que solamente porque no iba a estar Edward Santeliz, hoy nos demostraron de que sí se puede jugar sin Edward Santeliz también. No es un jugador muy... Es un jugador muy importante para el equipo, pero no es indispensable. A ver, en el tema del Cobán Imperial yo quería agregar algo. Yo estoy de acuerdo con que no se le puede echar toda la culpa a Pacheco, pero una vez un entrenador me dijo, tu equipo es tan bueno como tu peor jugador. Y sabíamos que no había una regularidad en el arco del Cobán Imperial. Ya lo hablaba Sandy la semana pasada y lo decías vos, Pedro. A principio de la temporada, el punto débil de Cobán es el arco, porque ni Tatuaca ni Pacheco habían tenido una buena temporada. Y cuando estás en un partido como estos, estoy de acuerdo. Que Cobán no lo consiguió anotar un tanto ni en el primero ni en el segundo tiempo, pero el partido hasta cierto punto lo tenía controlado y termina siendo un balón largo de Malacateco, por un error de Pacheco que termina rompiendo la llave y dándole el pase a Malacateco. Para mí la diferencia en esta llave, sobre todo en el partido de vuelta, fueron los porteros, porque el mejor del partido, en mi opinión, en el juego de vuelta, en el José Ángel Rossi, fue Manuel Sosa, el guardameta de Malacateco, porque tuvo dos oportunidades claras que terminó sacando para que Cobán no se fuera adelante. Y esa fue la diferencia en la llave, que Manuel Sosa sí la jugó bien y que Ben Pacheco se equivocó. Sí, para mí Sosa, este es su mejor torneo, como también para Chucky Edward Santeliz. Si hablamos de gente de Malacateco en su mejor campaña, esta es la mejor campaña de Sosa. Y yo recuerdo que hablaba con él justo cuando no sabía si quedarse o no en Malacateco. Al final, aguantó, soportó banca y ahora tiene su recompensa. Así es el fútbol y así es la vida. El deporte está hecho para los que persisten, para los que insisten, no para los que pelean un día y al día siguiente no y buscan responsables. Bien por Sosa, bien por Herrera, bien por Malacateco. Me da una pena por la chapa Benítez, porque sé que es buen técnico, pero así es el fútbol. Ahora, entiendo lo que dice el IPE, ahí tienes que estar puntual en una semifinal, cero errores. Pero bueno, Olipe, así es el fútbol. Si yo te dijera cuántos errores se cometen en una final, no me creerás quiénes fueron los responsables en el último partido cuando todos dábamos por hecho. Ese es imposible que cometa un error. Te voy a decir uno nada más. Un tal Oliver Kahn en la final entre Brasil y Alemania en Corea-Japón 2002. El tipo fue impecable en toda la Copa del Mundo. Dos errores cometió. Y fueron dos goles y ganó Brasil. Por eso te digo, a veces es así el fútbol. ¿Se recuerdan de Carios en la final de la Champions? Por supuesto. Ese es otro caso, pero me parece que es importante. Pero tener razón. No te puedes equivocar. No te puedes equivocar en estas instancias. Yo quisiera agregar que me alegra muchísimo escuchar por primera vez desde que terminó este partido un comentario en donde no solo se responsabilice a Pacheco. Entiendo lo importante que era que él saliera bien y que en ese momento no lo hizo. Pero me uno mucho a lo que usted menciona, Pedro, porque he escuchado y he leído comentarios demasiado negativos y me parece que no solamente él es el gran culpable de que hoy Cobán no se encuentra en la final. También hay que mencionar que tampoco vimos un Leites, que tampoco vimos un Yanderson, que tampoco pudimos ver... No fue solo él. Exacto. Que tampoco vimos a un Danilo traspasando esa línea defensiva de Malacatán, que Malacateco hizo bien su partido, que fue un equipo de oficio, que fue un equipo que me parece que su mayor virtud fue no desesperarse y encontrar el gol en el momento preciso. Además, me parece que al final la gran virtud y el mérito de Malacatán es una directiva que los tiene al día, que los incentiva, que los trata como los profesionales, que son además de una dirección técnica de la Bala Gómez, que es el técnico idóneo para este equipo. Y por supuesto ese equipo que supo jugar en conjunto y que no se menospreció por llegar por primera vez a estas instancias. Y por el otro lado, pues lo lamento mucho, como ya lo decía yo en las redes sociales nuestras, por la chapa, porque me parece que es un técnico. Es un buen técnico. Es un buen técnico, pero pues lamentablemente el fútbol no lleva un guión que se cumpla, que por llegar por favorito yo voy a ser campeón. A veces el fútbol no sorprende y me parece que en este partido así fue. Yo entiendo lo que dice y lo comparto totalmente. El libreto del fútbol no se escribe antes del juego, se escribe en el juego. Sí. Y a veces hay héroes y a veces hay señalados. Yo me uno a lo que usted dice. Y aparte, yo recuerdo cuando la Bala Gómez llegó a Malacateco y dirigía desde Ladradas, desde ahí le cambió la cara al equipo de los toros cuando no podía dirigir en la banca. Y aquí vemos esta imagen. Perdón, Pedro. Y tuvo que quitar a algunos jugadores que para él no... Bueno, se fueron porque les dieron otra oportunidad en otro lado porque ya no los quería. Y rearmó el equipo. Lo del pandito García. En una de las últimas, perdón, Flaco, en uno de los últimos torneos vimos la salida de 11 jugadores y él siguió con un equipo fuerte. Fue el anterior. Y todos decían Malacateco no está para pelear. Cuando yo vi los nombres... No, Malacateco está para pelear otra vez. Así es. Y recuerdo que después de la segunda fecha lo mencionábamos. Ayer nos dijeron, hombre, pero ¿cómo? Malacateco está para pelear. Y ahí lo vemos.